Aún cuando en las últimas jornadas se informa una disminución de contagios para la COVID-19 en el territorio cienfueguero, se continúan perfeccionando los protocolos y procedimientos de atención en la red hospitalaria. Según refirió Yajem Pomárez, directora del Hospital Provincial Dr. Gustavo Edereguía Lima, en estos centros asistenciales existen disponibilidad de camas, condiciones materiales y del personal médico para el tratamiento a pacientes contagiados con el nuevo coronavirus. El doctor Roberto Morales Ojeda, miembro del buro político, constató además las labores que se realizan para asegurar la cobertura de oxígeno medicinal de gran demanda en el presente mes de agosto debido al incremento de casos confirmados. Morales Ojeda participó también en la sección del Grupo Temporal de Trabajo para Enfrentamiento a la COVID-19 en Cienfuegos, donde se analizó varias deficiencias, entre ellas el déficit en algunos medicamentos, demoras en los resultados de los PCRs y en el traslado de enfermos hacia centros asistenciales. Gracias. 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 Loero Notisur.